Es difícil explicarlo, es muy difícil explicarlo lo de Suárez. Es una pena, es una pena porque en realidad la situación existió. Y si hay cámaras que lo demuestran como lo están demostrando, le puede caber una sanción. Ojalá que no, pero también han sucedido en instancias en el Mundial, donde otro jugador, en el caso Neymar, que le pegó un codazo a un rival, siendo que Neymar lo mira y lo ve venir como que lo mide y le pega un codazo. O sea que han habido situaciones difíciles en los partidos y no se ha tomado medida contra nadie. Pero bueno, lo de Suárez creo que salió un poco del molde. No empiezan con el tema de este muchacho de Brasil. Neymar viene, lo mira, lo espera que llegue y le baja el codo en plena cara a 5 o 7 metros estaba el juez. No pasó nada. A Gerard Vélez Balanta le quebra la nariz a un japonés y todo quedó ahí. Pero también no debemos nosotros, los uruguayos, de ver que Suárez, un muchacho, algo le pasa o tiene que hablar con un psicólogo o algo es que él, pero siempre las reacciones que tiene son reacciones que no encajan dentro, digamos, del tema fútbol. Los uruguayos tenemos que cuidarnos porque nos están mirando con doble. Y además a Suárez que en todo el mundo lo han erigido como uno de los mejores delanteros. Y en Inglaterra también, porque los técnicos de inglés, los jugadores de inglés y la prensa de futbolística de inglés dijeron que fue el mejor jugador del campeonato de Inglaterra y dio ventaja de 5 partidos. Entonces lo están mirando con otro tipo de lupa. Él hace cualquier cosita, te dice mancha y dice, mirá, le pegó una trompada. Y no es así la cosa. Y con respecto a Suárez, yo creo que son cosas del fútbol en el momento. Es muy difícil de afuera opinar a veces sobre toda la adrenalina que tienen los jugadores adentro de la cancha. Yo estuve adentro de una cancha y sé más o menos cómo es. Y él, bueno, reaccionó de esa manera. No quiero justificar que esté bien lo que hizo, porque nosotros no queremos que esté bien. Ni justificamos eso por otras cosas que han sucedido, que sean fuera de juego. Pero hay que estar ahí adentro. Y, bueno, hay que comprender que está a mil revoluciones. Es muy difícil, muy difícil el momento y la situación.